Hola Uspeakers, soy Jorge y soy Javier. La audiencia. Una pronta recuperación para ti, Katzen. Ahora, en cuanto al episodio de hoy, y para celebrar, estaremos contestando preguntas de nuestros usuarios. Así es, George. El día de hoy el podcast estará hecho por ustedes, los que nos escuchan. Y aprovecharemos la gran experiencia que tiene George y un servidor como maestros de inglés. Te damos la bienvenida a este podcast de Uspeak, que tiene para principiantes el primer podcast educativo en inglés y en español. Solo para ti que acabas de comenzar tus clases de inglés o si quieres mejorar lo que ya sabes. Recuerda que puedes descargar el script de este podcast para que practiques con nosotros. Ok, Javier. Vamos a empezar con una de las preguntas que nuestros usuarios nos han enviado. Javier, esta pregunta me parece muy interesante. Dime. Que dice, fíjate, lo escribió así. Sí, este se llama Juan. No voy a decir su apellido para no ponerlo ahí. ¿Quién es Juan? Juan dice, ¿cuál es la diferencia entre can y could en inglés? Muy bien. Ok, gramáticamente hablando, can en español es un verbo, salvo que en inglés no es un verbo, es lo que vemos en un modal auxiliar. Quiere decir que can no puede estar solo, tiene que ir con otro verbo. Ok, técnicamente, técnicamente, en un sentido estrictamente gramatical, can está en presente y could está en pasado. Es el pasado de can, es el verbo poder, can. Ojo, en inglés can es, por ejemplo, I can drive a car. Yo puedo manejar un auto. Can, significa, no necesariamente que puedes, sino que sabes. Es la parte donde todo el mundo se equivoca. Can, significa puedo y sé. ¿Estás de acuerdo? Si tú dices, George, can you dance? Pues sí puedo, tengo piernas, pero no sé. Entonces no se usa exactamente igual. Could es el pasado de can, pero también lo podemos usar para hacer preguntas o peticiones amables. Entonces, o sea, se puede usar para el futuro. Could you help me tomorrow, George? ¿Podrías ayudarme mañana? Entonces podemos decirlo como can es poder y could es pude o podría. Ok. Ok. George, Lupita de Michoacán nos pregunta, ¿Qué consejos tienes para mejorar mi comprensión auditiva en inglés? Ok, pues este sí. Ok, Lupita, ojalá esté escuchando este y todos nuestros escuchas. Hay varias formas, ¿verdad? Pero una única, una de las formas que es de mucho sentido común es la exposición, ¿verdad? Estar expuesto de forma directa, indirecta, estar escuchando constantemente personas que estén hablando en inglés. Diferentes acentos, depende mucho qué es lo que se te dificulta y depende mucho de tu nivel de inglés, ¿verdad? Pero de todos modos, este, selecciona uno, primero, un tema que te guste, ¿verdad? Por ejemplo, si te gusta, este, escuchar temas de política, pues busca temas de política en inglés, ¿verdad? No vayas a buscar este bordado y este maquillaje, cosas de esas, sino tiene que ser un tema que te guste. ¿Verdad? Y enseguida, pues estar escuchando constantemente te va a ayudar muchísimo. Hay otra, pues hay más estrategias de más profundidad para esto, donde vas a escuchar, digamos, y busca un audio. Generalmente en YouTube hay mucho de esto, donde tengas un audio, pero también venga el script del audio. ¿Qué vas a hacer? Pues sí, es sentarte enfrente de tu computadora. Es muy importante que lo hagas en una computadora. Este, tenga un cuaderno, un lápiz o una pluma y pon el audio, ¿ok? Escucha ese video, pues viene el video, obviamente, y pausalo cada, pausalo seis segundos. O sea, déjalo correr, ponle en pausa, seis segundos, y escribe lo que hayas escuchado durante esos seis segundos. Si no, repite ese segmento de seis segundos hasta donde tú ya digas, ok, creo que ya escribí lo que escuché. Y así vas progresando por seis segundos y seis segundos con esa misma técnica, ¿verdad? O sea, es posible que un segmento de un minuto te lleve unas dos horas, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Al inicio tal vez tengas que hacer el proceso por cada seis segundos diez veces, pero con la práctica, pues tal vez reduzcas a tres veces o a dos veces hasta que llegas a una vez. ¿Y cómo vas a comprobar que lo que escuchaste fue lo correcto? Pues es cuando abres el script, ¿ok? O sea, lo que es lo que esté bien escrito, ¿verdad? Está generalmente generado por computadora, inteligencia artificial, y ahí vas a ver y vas a comprobar, ah, y ahí vas a corregir también, ah, me equivoqué en este, en este no. Y trata de hacerlo con diferentes, este, primero trata con inglés estándar, y luego ve cambiando, este, acentos de los diferentes videos, que viene obviamente con audio, a temas que te gustan. Esa es una de varias formas que podrías aumentar tu comprensión auditiva. ¿Qué tal? Y aquí tenemos, Javier, aquí, sí, esta persona es de Guadalajara, no viene con nombres, solo viene con números ahí, su ID, pero pregunto esto, ¿cuándo debo usar a, o an, o da? Ah, antes de, de qué palabras, o cómo uso esto, a, an, o da. Ah, es muy fácil, ah, una, la palabra a, an, significa un, o una, cualquiera de los dos, eh. El uso es así de la misma forma que no puedes decir, ah, no sé, González, González, y hijo, no puedes usar la palabra a con, como un vocal. Entonces, tienes que decir, an, apple. ¿Se entiende eso? Entonces, a, es la forma que, la forma fácil de explicarlo. Ah. Ajá, muy bien, sale, sale. Entonces, ojo, en inglés, cuando dices la profesión de alguien, tienes que decir, a, o an, por ejemplo, George is a teacher, right. My son is a doctor. Oh, ok, ok. Así tienes que, no puedes decir nada más, George es maestro. Tienes que, él es un maestro. Es parte de la gramática de cómo se usa. Oye, Javier, y aquí, aquí como adicional a, a lo que puso esta persona, es solo con vocales escritas, o porque creo que también es con sonidos, ¿verdad? Que palabras con sonidos. Sí, híjole, exacto, lo, lo spoileaste, George, sí. Ah, para todos, esto es una regla fonética. No es tanto la letra, sino cómo suena la letra. Exacto. ¿Cómo dirías, George, cómo dirías un billete de cien dólares? Ok, that's a hundred dollar bill. Estoy de acuerdo, ¿no? Dijiste, ah, pero empieza con H. Pero, ¿sí me entiendes? Pero tiene sonido de. Ok. A ver, ¿cuál es una palabra que empiece con H, pero que el H no suene? Ok, el H no, oh, an honest man. Es un nombre honesto. Honest man. Ajá, entonces, como el H no suena, nos vamos con la O. ¿Se acuerdan? An hour, una hora. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vamos bien o ya los revolví? Vamos bien, yo te digo, ok. Y para terminar, haciendo muy largo, la palabra da es el o la. No lo somos inglés y en español exactamente igual. Por lo general, obviamente, no puedo dar toda la explicación, no estaríamos mucho tiempo. Por lo general, el da es para algo específico. Por ejemplo, si yo digo, me gusta el café, diríamos, I like coffee. No dirías, I like the coffee. Pero si dices, me gusta el café de Starbucks, ya es un café específico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dirías, I like the coffee at Starbucks. Sí, la forma fácil, reducida de la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinas, George? Qué bien, qué bien. Excelente, excelente. Muy bien. Ok, George. Jessica en Zapopan nos pregunta, ¿Cómo puedo ampliar mi vocabulario de manera efectiva? Ok, pues comprendemos lo de esto. Yo siempre hago esa analogía que nuestro cerebro es una computadora, ¿verdad? Una computadora, pues no funciona si no tiene un software. Hay que alimentarlo para que funcione la computadora con las instrucciones, el código que se le haya instruido, ¿verdad? Que se le haya instalado. Entonces, en esta misma forma, si tú no nutres tu mente, en este caso, con palabras, pues no vas a poder. Entonces, es la adquisición de vocabulario, es muy importante. ¿Cómo? Pues la lectura es número uno. Ok, como igual en español, ¿no? Entre más una persona lea en español, pues amplía mucho su vocabulario. En inglés es lo mismo. Ok, es leer. Obviamente, regreso al mismo tema. Tiene que ser algo que te guste. Es un tema que te guste, ¿verdad? Al inicio, que sea una lectura por agrado, ¿verdad? No que sea forzosa. Y que leas página por página y en cada página descubras vocabulario nuevo. Hay palabras que no. Primero, lee la página para comprensión general. No te vas a estar parando en cada palabra porque va a haber muchas, sino se va a hacer algo tedioso y algo tal vez negativo. Y dice, oh, pues en cada línea me tengo que estar parando. Entonces, la primera página de un libro, por ejemplo, léela por gusto y por comprensión general. Ok, ya entendiste lo general. Vuelve a leer esa página y ahora sí, si puedes, con marca textos y en un cuaderno, anota las palabras, busca su significado. Ok, anota el significado en tu cuaderno o si mismo puedes ahí en el libro hacer anotaciones. Y es tu libro, ¿verdad? Y tercera vez, vuelve a leer esa página. Ahora sí, con la intención de que vas a comprender todo. Entonces, ese proceso página por página lo puedes hacer. Ya que tengas más práctica, puede ser, hazlo cada dos páginas y cada tres páginas. Y ese vocabulario, después de cada capítulo, ojalá que tenga capítulos. Y si no, pues cada tres capítulos, ese vocabulario, ahora tú forma oraciones propias, creativas tuyas, con un contexto generalmente que sea real, ¿verdad? Que tú apliques esas palabras con algo significativo para ti. Y esa es una de varias estrategias para que amplies tu vocabulario de forma efectiva. Excelente, George. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es todo? A ver, sí, ahí hay una. Fíjate, dice, ¿cuál es esta persona? Se llama Pedro. Bueno, puso Peter, pero me imagino que es Pedro. A Pedro. Es de la Ciudad de México. Dice, ¿cuál es la importancia de... Pues puso el cantado, pero me imagino lo que significa él, a lo que le entendí la pregunta del cantado, no. ¿Cuál es la importancia de la entonación? Sería la palabra correcta. Y el ritmo al hablar en inglés. ¿Ok? Pues... ¿Tú crees estarías más apto para esta pregunta? Es como tu área de expertise. Pues tú también, Javier, es un experto, pero pues claro que lo puedo contestar. Es importantísimo, incluso en tu propio idioma, ¿no? En español, si no dices algo con la entonación correcta, obtiene otro mensaje totalmente diferente, aunque sea la misma oración. Por ejemplo, Javier, imagínate que estás con tu familia y a tu familia les dices, los amo a todos. Está bien dicho, pronunciación perfecta, la estructura está perfecta, pero el mensaje es totalmente opuesto. Alguien te está poniendo una pistola para que lo digas, los amo a todos. Entonces aquí es donde viene el tema de la entonación. Cómo dices las cosas es el mensaje real. Entonces realmente, eso es lo que siempre le insisto, y si me están escuchando mis alumnos, yo creo que ya me escuchan, está taladrado en su cerebro, intonación, siempre, siempre, intonación, intonación en el ritmo, porque sí es un tema, y los entiendo, porque al principio, porque cuando uno está aprendiendo un idioma, pues quiere decirlo estructuralmente correcto y la pronunciación, pero la verdad, la entonación tiene un gran, gran peso en lo que estás diciendo. Incluso para hacer una pregunta, ¿no? Si dices, estás preguntando el nombre, el apellido de alguien, fíjate, cómo sonaría sin entonación. What is your last name? Es, que es pregunta, es una oración, que es muy diferente, es, what's your last name? Ya viste, tiene ese, como puso aquí este Pedro, esta pregunta. O sea, hay un, hay un ritmo, que tiene también un ritmo y una entonación. Como todos los idiomas del mundo tienen su, su melodía, se le llama la melodía y la entonación del idioma. Entonces sí es muy, muy importante este, este tema de la entonación. Y, y pues sí, hay que trabajar mucho con eso. Excelente, excelente. ¿Tenemos más preguntas? Y hasta ahí ya acabamos por ahí. Pues sí, hasta eso nos dio el tiempo de hoy. Exacto. Eso fue muy, muy, muy bueno. Me gustó mucho que podamos interactuar con ustedes y poder aclarar cualquier duda en las que le podamos ayudar para mejorar siempre su nivel de inglés. Chicos, entonces, George. Ok, pues aquí terminamos por hoy. Gracias a todos nuestros espectadores allá afuera. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Si les gustó este podcast, por favor, compartidlo con todos sus amigos. Y yo sé que siempre todos los que ponen podcast es, por favor, compártanlo y denle like. No, ahora sí, de verdad, compártanlo. Que no se muera este canal de podcast para principiantes. Estás escuchándolo, tal vez vas en el carro, estás ahí, ahí luego. El otro, alguien más lo va a compartir. No, ese alguien más eres tú. Ok, entonces, compártelo. Ponnos ahí un comentario. ¿Qué más te gustaría escuchar? ¿En qué forma te podemos ayudar más con estos podcasts? Ok, también dense una vuelta por nuestro canal de YouTube, donde pueden obtener la versión en video de este podcast. Por supuesto, son más que bienvenidos a comentar, como les dije, en nuestros videos. También pueden visitar nuestro sitio web en www.uspk.com.mx, donde encontrarás artículos sobre práctica y aprendizaje del inglés. Y recuerden, práctica. Práctica y más práctica. Muy bien. Until next time. Hasta la próxima. Thank you very much. Entonces, además de mencionar, la versión en su suite. すごía. No, si no. Eso. Eso. Is. ância. It. Eso. Dios. Gracias por ver el video.